Desde el lugar más acogedor de nuestra querida ciudad, Tava Santaní, que está en el lado de Poca, reunidos en el hogar, en la casa de todos los santanianos, con el canto del Maracaná, dedicamos esta canción a un gran amigo, a nuestro querido presidente de amigos, somos amigos, el doctor Roberto Pibé Álvarez, desde lo más lejano, compartiendo con nosotros Ismael Echado y Fran, Luis de Vera, Miguel Vera, quien te habla, es preciado amigo y compañero presidente, tocaño Roberto Pibé, Jorge Rodríguez de Calde, esta canción, hoy en el día de tu cumpleaños, desde el hotel en Maracaná, compartiendo contigo, presidente. Amigo, mi gran amigo, con nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido, con mi ofrenda musical, y a destrechar el trano, con toda sinceridad, brindar quiero como hermano, por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo, con mi canción, y que la dicha pasquilla en tu lugar, y en el negocio, con tu corazón, con tu alma, también te digo, que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre, la más completa felicidad. Fuerza, mi querido presidente, tocaño Pibé, los amigos, como siempre y para siempre, amigos, somos los amigos, con el gran amigo y compañero, de las horas de nostalgia de los años, mi padre, Echado y Fran, y el compañero Miguel Vera, Jorge Rodríguez de Calde, Amigo, mi gran amigo, con nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido, con mi ofrenda musical, y a destrechar el trano, con toda sinceridad, brindar quiero como hermano, por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo, con mi canción, y que la dicha pasquilla en tu lugar, y en el negocio, con tu corazón, con tu alma, también te digo, que te deseo prosperidad, y que en tu vida tengas por siempre, la más completa felicidad. Felicidades, mi querido, le damos un abrazo guitarrero y musical desde aquí, desde el Hotel Maracaná, con todos estos compañeros. Que pasen bien, hermano. Felicidades, mi querido.